Sabemos que por décadas se han trabado todo tipo de proyectos, donde si no tenían que ver con hidroeléctricas quedaban encajonados. Nosotros, desde un inicio, hemos sido diferentes y hemos afrontado todos los problemas y todas las crisis que nos ha tocado. Asimismo, como ahora estamos apostando a fuentes de energía no convencionales, asimismo, escogí una ministra de energía encargada, la cual no era el perfil convencional en el cual están acostumbrados los del viejo Ecuador, sino que era una ministra de ambiente, para que el desarrollo ambiental y energético vaya de la mano. También, entre sus cualidades, es muy apasionada en preservar el medio ambiente, pero también tiene un enfoque, que se lo he visto a muy pocas personas a lo largo de mi vida, para cumplir y para hacer concluir proyectos. No deja un cabo suelto. Y eso es lo que necesita el Ecuador. El Ecuador no se merece menos. Quiero también aprovechar este momento que estamos conversando, que estamos dialogando de una manera en que han sido semanas difíciles para todo el cuerpo ministerial. Hemos trabajado incansablemente hasta 20 horas al día para encontrar soluciones en cada área. Encontrando siempre lo que sea mejor para el Ecuador. Hoy, mañana y en un futuro lejano. Por eso hemos combinado opciones térmicas con energías renovables. También con alternativas, alternativas duales, en el cual hoy se puede consumir a diésel, pero con la explotación de gas en pocos meses podamos tener una energía más eficiente, de menor costo y más constante. Los últimos gobiernos siempre pensaron en el hoy. Siempre pensaron en qué van a hacer en su periodo, en qué van a hacer en ese mes, en qué van a hacer en ese trimestre. Nosotros tenemos la obligación, la obligación con las circunstancias actuales, de pensar en el mañana, de pensar en el futuro de cada uno de ustedes, de pensar en cuando ustedes también tengan sus propias familias y ustedes tengan que continuar este legado en el cual fortalece la dignidad humana, en el cual busca siempre el progreso equitativo y la paz. Esa es nuestra misión. Nuestra misión no todos los días es bonita. Hay días que son terribles, hay días que se reciben muchas críticas, hay días que se reciben también muchos insultos. Los insultos por lo general vienen de gente que busca que uno les conteste. Pero ellos solo existirán si es que uno les contesta. Si no, no existen. Quiero también darles un recordatorio a cada uno de ustedes, desde los que están allá al fondo hasta la primera fila de acá, de que somos el mismo proyecto con el cual empezamos. Y tenemos las mismas ganas de trabajar, tenemos la misma fuerza, y lucharemos hasta el final, porque este país lo vamos a recuperar del todo y este país lo vamos a sacar adelante todos juntos. No solo en la materia energética, sino en empleo, en equidad, en desarrollo económico y productivo. Y por fin, por fin tener una patria en la cual todos estemos orgullosos. Muchas gracias, Inbabura. Muchas gracias, Ibarra. Gracias a cada uno de ustedes, porque sabemos que ustedes también están sacrificando todos los días. Todos los días está siendo afectada su forma de vivir, está siendo afectada su rutina, como la de nosotros. Pero pronto saldremos de este problema. Y saldremos de este problema.